Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Ciclali, para los que no me conocen me presento y si eres nuevo por aquí y no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajo en el botoncito rojo para que estés súper pendiente de mis videos y cada vez que yo subo uno de ellos te va a llegar la notificación a tu correo y te va a aparecer el avisito aquí en la lista de suscripciones que yo he subido uno de estos videos. En el videito del día de hoy traigo una idea, yo sé que muchas personas fueron, compraron sus regalos, alguien se les quedó por fuera o también sé que alguien no tiene mucho dinero para regalar, entonces yo traigo una idea súper sencilla, súper fácil como de hacer y de decorar para que no te quedes sin darle el regalito a esa persona que tanto quieres y que es tan especial para ti y bueno, si no hay mucho dinero no hay nada que hacer, lo importante es el detalle. Les cuento que yo hace algunos meses he venido vendiendo una revista que se llama Noventas y esta revista me gusta especialmente porque puedo pedir las cosas para mi casa mucho más económicas. Hice un pedido hace algunos días y estaba pensando precisamente en qué regalarles a las personas que quiero y pues como ya les dije no tengo mucho dinero y pensé en que un muy buen regalo sería pues cosas como snacks, comida y algo como saludable para el cuerpo. Voy a mostrarles entonces las cositas que compré, les cuento que todo lo que compré es de la marca Tosh, voy a mostrarles la caja. Esta fue la caja que me llegó con las cositas que quiero regalar, es de Noventas, no sé si acá tiene que ver, es de Noventas y esta revista de verdad si te afilias como que puedes comprar todas las cosas para tu casa y son mucho más económicas, me refiero a las cosas como el café, las galletitas para el bebé, bueno, hay varias cosas de la casa que puedes comprar allí que son mucho más económicas. A mí personalmente me encantan los productos de Tosh y yo realmente me afilié por estos productos y ahí se relaa eso, a veces como que también traen cositas como carteritas y eso que son como lindas y de muy buena calidad, entonces también me afilié por eso porque a mí me salió un poco más de una mascarreta y voy a comenzar a mostrarles los productos de Tosh que fueron las cosas que compré y que voy a desmenuzar algunas para poder hacer varios paquetitos y a las familias grandes, a mis amigos que tienen familias grandes, voy a regalarles paquetes grandes. Voy a empezar por mostrarles estos paquetes de Tosh, estos se llaman Bix Primaveral y son deliciosos, esta mezcla a mí personalmente me encanta y es una mezcla de arándanos, maní y pasas cubiertas de chocolate blanco con yogur y marañones y pita. Esta mezcla es súper rica y en el catálogo vanía pues las dos de promoción, pero en el supermercado también las vi y están súper baratitas, entonces voy a ir y comprarlo al súper para empezar a armar son chicas. Otra de las cosas que compré de la misma marca, de la misma línea, son los arándanos deshidratados, esto es una fruta natural y son deliciosos, estos arándanos son toncetitos, son ricos y son súper saludables, tienen mil beneficios al cuerpo, son como, he visto que los toman como por, los comen las personas que tienen problemas cardíacos, de tibios heridos, de colesterol y bueno, todas estas cosas me parece que son muy buenas para esto, he visto por ahí que son buenísimas para eso. Otra de las cositas que compré fueron estas galletitas y estas galletitas compré varios paquetes, compré en este sabor que es un yogur de fresa y también compré en chocolate, vienen por seis paquetes y son súper baratitas y son deliciosas, son como un muy buen snack, entonces también compré estos y también voy a desglosar algunos para armar algunos paquetitos. Estas son nuevas y son súper, súper, súper deliciosas, ustedes no se imaginan cómo me gustan y estas son de semilla de chía, tibio y arándanos y son súper deliciosas, tú te comes dos galletitas de este, como que te quitan el hambre y son como dulcecitas, son deliciosas. También compré de estos tacos, que son tacos como familiares, este trae dos tacos y estas galletas son multiceregales con trigo, arroz, avena, maíz, almendras y linaza y ustedes no se imaginan lo delicioso de estas galletas, son como nutritivas, te ayudan con la digestión y también por estar haciendo un favor a tu cuerpo, no te está subiendo un montón de peso y también le ayudas pues como a la circulación, los triglicéridos, la grasita, bueno, todos esos cuentos de salud, estas galletas son muy, muy ricas, se las recomiendo mucho y estas también van a ir en las sanchetas. Y para terminar con los productos Tosh, compré estas cajitas de barras de cereal que vienen conmigo y pasa esta, ya la destapé porque estoy haciendo paquetitos pequeños y vienen como así y su presentación individual es así, entonces primero pues también vienen muy bien presentadas entonces se van a ver lindas en nuestra anchetica y bueno, de estas compré dos, vamos a ver cómo les distribuí. Y ya dejando de un lado lo que fue Tosh, pedí varias cajitas de chocolates porque a quien no le gusta el chocolate y son un muy bonito regalo, a mí me encanta que me regalen chocolates y encontré estas cajitas que me parecieron súper, súper bonitas y traen varios chocolatitos. Trae sus chocolatitos y esto es un muy buen regalo, también lo puedes poner en una anchetita familiar, haces una canastita como ahorita les voy a mostrar, lo ponemos en nuestra anchetita y quedamos súper bien con este regalo, es un regalo bastante dulce. También de cosas que no son de la línea Tosh, pedí estos dos paquetitos de maní, son de la especial, este maní también es súper delicioso, estos son un poquito, esto sí es súper dulce, es una mezcla de maní recubierto y horneado, es un maní, viene maní con sal, almendras y pasas rubias y son súper ricos, esto es una lección limitada, venían estos dos paquetitos, cada uno de estos va a ir a una anchetita diferente. También compré de estos tarros de galletas que me parecen súper, súper bonitos, me parece que es una opción perfecta como para tomar tu tarrito de galletas, son súper lindas, un regalo súper dulce y esta trae diferentes tipos de galletas, entonces trae galletas con chocolate y bueno, son focos y son deliciosas y pues muy linda la caja, me parece que está súper bien presentada, entonces no va a ser necesario decorar también. Y bueno chicos, ya para terminar con lo que compré para los regalos y lo que va a ir en las anchetas que les voy a mostrar a continuación, quiero mostrarles estas cajitas de estas, pedí varias, pedí muchas, porque estas cajitas te sacan como de apuros y si tú quieres hacer un detallito a varias personas puedes regalar una cajita de estas y tal. Vienen así, esta es una de esas cajitas y son súper lindas, son preciosas, son pequeñitas y por la parte de atrás traen su brochecito, tú las abres y encuentras un montón de chocolatitos, no sé si puedan verlos ahí, y estos chocolatitos son con maní y son deliciosos, se llaman Topsy Maní y son súper ricos, entonces pues tú regalas una cajita de estas y listo, queda súper súper bien, es un detallito súper bonito y como les digo, no es necesario regalar una cantidad de plata, más si no la tienes. Lo importante de esta Navidad es como el detalle y con el amor con el que lo entregas, entonces pienso que cualquier cosita como esta puede ser bastante significativa para alguien que realmente te quiera. Y bueno, ya acabé de mostrarles lo que compré para mi ancheta, entonces vamos a ver el video, a ver cómo las envolvemos para poderlas regalar. Ok, y vamos a comenzar con nuestra primera ancheta, esta ancheta será personal y vamos a necesitar un tarrito o un envase, el que ustedes quieran, papel kraft, todo vamos a utilizar papel kraft y papel silueta. Yo aquí estoy tomando como la medida del tarrito a ojo y voy a cortar una tira de papel y la voy a envolver al tarrito. Asegúrense de que su tarrito esté limpio, de que no huela raro, porque vamos a poner comida en él. Voy a pegar con silicón para fijarlo muy bien, cosa que no se mueva, y voy a dejar un exceso en la parte de arriba de la boca del tarro para hacer eso que estoy haciendo en el video, ¿ven? Voy a cubrir muy bien la parte de adentro del tarro. Ahora voy a hacer dos tiritas de papel seda de color que ustedes quieran y voy a empezar a enrollarlas, así como se ve ahí en el video. Y me quedan así y luego de que las tengo ya enrolladas las dos, o si ustedes quieren hacer una trenza de tres lo pueden hacer, las voy a pegar muy bien uno de los extremos al tarro y voy a empezar como a enrollarlas entre sí. Perdónenme si el video no se ve muy bien, la verdad es que lo hice con mucho, mucho, mucho afán porque yo estaba esperando pues que la caja me llegara antes, no llegó y tuve que hacerlo súper, súper rápido, pero no quería dejar pasar esta idea porque realmente me parece que podemos hacer un kick para regalar perfecto en esta noche buena. Yo voy a empacar en este tarrito dos barritas, un maní, galletas de diferentes sabores y también uno de esos pecaditos que son chocolates. Y bueno, como ya les dije hice todo esto de mucho afán, perdónenme por favor, pero ahí ya he puesto el papel seda dentro del tarro y ya estoy empacando mis cositas y pues ya les mostré que fue lo que puse en esta ancheta. Y ahora lo que voy a hacer es que con este cordoncito voy a amarrar ese exceso de papel como para crear una cresta en la parte de arriba del tarro y en los extremos de las puntas de esta tira voy a poner unos dulcecitos. Entonces escogí esta burbuja de chocolate y esta chocolatina a la que le hice un huequito para poderle meter la cuerdita y la verdad me parece que se ve precioso y es una idea linda, linda para regalar con mucho, mucho amor. Puedes dejarlos dulces así o ponerlos encima del papel y se va a ver precioso. Ahora lo que voy a hacer es hacer unas bolitas del mismo papel seda y las voy a pegar en orden como intercalando los colores, una más arriba, una más abajo y así. A este tarrito le puedes añadir una tarjetita como que diga que adentro de este tarro van los mejores deseos, que quieres una navidad y un comienzo de año muy saludable y así. Ahora voy a tomar este marcador y con la ayuda de él voy a dibujar unas rayitas que van a ser como las veces de listoncitos y queda como una guirnalda y me parece que se ve precioso y a la persona que le regalé este vi que realmente me lo recibió con muchísimo cariño y le puse también una cajita de reino. Ahora vamos con una ancheta familiar, esta ancheta la hice para una familia súper súper pequeñita, solamente es el esposo y la esposita, entonces vamos a necesitar una caja reciclada, papel kraft, papel seda, tijeras y cordoncito y silicón caliente y un marcador y una hoja blanca. Yo voy a empezar cortando tiras para forrar mi caja un poco más fácil porque intenté forrarla de la otra manera y no pude, entonces bueno, lo hice así. Voy a ir asegurando todo muy bien con silicón. Con el papel kraft lo que hice fue estos circulitos que van a ser las veces de oreja de mi osita y en este papel blanco dibujé un circulito que será su boquita y voy a tomar uno de los extremos de la caja y voy a pegar su nariz y también las orejitas a las que les hice este doblez como para que se vean tridi, así súper bonitas. Y con este marcador voy a dibujar su naricita y su boca. Ahora voy a dibujarle sus dos ojitos que serán dos ovalitos y así se ve, me parece que se ve preciosa, nos va quedando hermosa. Ahora vamos a hacer el listón de nuestra osa y voy a tomar un rectángulo de papel seda rojo y un óvalo de papel kraft y voy a también arredondear las puntas del moño rojo, del papel seda y luego lo voy a atar con una cuartita para que no se sabe, para que quede bien fijo y quede perfecto. Así es como debe quedarnos, ahora tomo mi osa y voy a ubicar el moño en la parte de abajo de su oreja y con este pigmento que tengo de maquillaje y una brochita voy a hacerle un par de cachetitos. Se ve preciosa, así nomás se ve muy muy linda. Y ahora sí vamos a empezar a empacar las cosas y voy a poner un papel seda en el fondo de la caja para que se vea mucho más lindo, ustedes deciden qué tanto papel poner para que se vean más picos y yo lo que puse en esta ancheta fue un mix de tosh, de maní, este otro maní y puse unas galletas para el desayuno, cuatro barritas que las pueden entregar así o también así amarradas con este lacito como ustedes prefieran empacarlas y puse esta cajita de pecaditos a la cual le hice una notica que decía esta es una caja de pecaditos y hice esta tarjeta a la cual también le puse un pompón y le puse una etiquetita que dice Madeín Herrera López y también le puse el anuncio que es un kit completo para Nochebuena esta etiqueta dice Madeín Herrera López, o sea que la hicimos mi esposo y yo y listo, así es como nos queda, espero que les haya gustado mis amores del mundo entero, esto fue todo por el videito de hoy yo espero que les haya gustado, espero también que les sirva muchísimo yo sé que esta idea les puede funcionar bastante bien para no pegarlos en esta navidad si aún no han ido a comprarlos vayan, compren sus cositas si no quieren regalar de pronto las cosas de tosh pueden comprar muchas otras cosas de dulce y empacarlas como ya les mostré y van a quedar súper bien la navidad me parece a mí que es como el momento de regalar cositas con mucho amor no importa que no sea el iPhone, que no sea la laptop, que no sean cosas gigantescas lo importante es el detalle y que lo hagamos con mucho mucho amor pero mis amores no tengo nada más para decirles en el videito de hoy si no nos vemos de aquí navidad espero que pasen una feliz 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 navidad no importa que les esté llena de regalos ya como ya les dije lo importante es que estemos en familia, que tengamos a las personas que amamos cerca que tengamos salud y ganas de seguir luchando y de salir adelante siempre entonces mis amores ahora si no hay nada más que decir nos vemos en el próximo video adiós